Esto se tira y se tira, pero es difícil el podio. Mira vos, pero bueno, de última tenés distintos cortes de milanesa para hacer, desde mellendo a nada, en poco, en cuadrada, en algo, ¿no? Y ahí me pasé en el podio, en el ranking, el tomkatsu, tomkatsu, ¿qué es? Sí, que es un filet de cerdo, un filet de japonés, muy, pero muy popular, un filet de cerdo empanado en paco, que es el pan rallado japonés, cortado y acompañado de salsa, cortada en guillana, un poquitito de cultura, tosh, significa que esto lo estudié cuando estuve, más tal que el tosh, significa cerdo y cate, corte. ¿Nunca lo probé rico? ¿Alguien lo probó? No, 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 no lo probó, no lo probó, no lo sabe de lo que habla. ¿Para bien o no? Fijate vos, tec, 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 tec. Bien. Fijate que además es el plato preferido de Lionel Messi, nuestro campeón. La gente de Nani Remena Me presentó la copa que pesa Como la que levantó Y más ni menos Que pesa casi 7 kilos Es imposible, está buena Muy buena Mirá lo que te quiero preguntar La milanesa va con puré, con papas Con todo Con ensalada, con papas fritas Puré, con todo Con fideo Con huevo frito Con tortilla Con tortilla me encantó Mauro, vos te estás cuidando Ay, pero que está buenito Mostrame, a ver, perfectito Levantame aquella, que es un preaquero Que es un preaquero La que te manda Compartiendo, muestra millón Estamos haciendo intercambio De sabores Muy grande Escudero, dich Cardi